Vamos a referirnos ahora a una cuestión, la verdad, una rara avisa en la Argentina. Están reapareciendo los créditos inmobiliarios. Esto es desde la semana pasada. Estamos viendo que por lo menos tres bancos anunciaron la posibilidad de acceder a créditos inmobiliarios. El hipotecario, el Banco Ciudad y el Banco Supervil. No está muy claro cómo es todo el mecanismo, sobre todo el Supervil, todavía no lo dio a conocer, pero el hipotecario y el ciudad sí. Hay una diferencia de tasas muy importante entre ambos bancos. Las condiciones no son las mismas. Por ahora estos créditos están pensados para un grupo de gente que quizás no necesita el crédito, pero se puede valer de esto para hacer más fácil la adquisición de propiedades y no comprometer sus ahorros, su patrimonio, sino ir pagándolo hasta en 20 y 30 años, que son las ofertas que se están teniendo. Vamos a analizar el tema en profundidad con un desarrollador inmobiliario. Está con nosotros el señor Gustavo Ortola, titular de la red Like Propiedades. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches, soy Laura Swerdlich. ¿Cómo estás? Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por llamarme y metidos de cabeza en un ciclo nuevo inmobiliario en Argentina. ¿Eso qué quiere decir? ¿Es auspicioso? Sí, es auspicioso. Nosotros veníamos hasta mediados del año pasado en un ciclo regresivo, se llama ciclo de compradores, que duró cinco años. Ciclo de compradores es cuando hay muy poquitos compradores y muchísimos vendiendo, estamos hablando de inmuebles en toda la Argentina. Entonces el que maneja la situación es el comprador. Por eso se llama ciclo de compradores. Ahora se está pergeniando un cóctel de cuatro condimentos que perfilan un cambio de ciclo. Esto fue muy abrupto, esto fue a partir de diciembre del año pasado. ¿Y cuáles son esos cuatro condimentos? Mirá, obviamente el primer condimento es la irrupción sorpresiva, te diría, Laura, de los créditos hipotecarios. Todos teníamos en la cabeza la fantasía de que apareciera el eslabón perdido de la industria, porque el crédito hipotecario es el elabón perdido de nuestra industria, es un dinamizador fundamental del negocio inmobiliario. Cuando voy a dar conferencias y charlas a Latinoamérica o España, nos miran como bichos raros, ¿no? Argentina, ¿cómo hacen para desarrollar si no hay crédito a la demanda? Bueno, parecería que aparece el crédito hipotecario después de cinco años, porque acordate, en los créditos suba hasta el 2018, que apenas llegaron a ser el 0.68% del PBI. Sí, o sea, tampoco fue una panacea, ¿no? El máximo porcentaje del PBI en créditos argentinos fue en el 2021, mirá, cuando había el 5% del PBI representado en los créditos hipotecarios. Chile tiene el 28, para que tengas una idea. Pero bueno, la aparición del crédito hipotecario, ahora vamos a hablar en detalle de eso, es un primer condimento para el cambio de ciclo. Sí, segundo condimento. Segundo condimento es, si se aprueba la IVA, si se aprueba el paquete fiscal, que está en absoluta, ya suponemos que va a salir, se va a aprobar el blanqueo. El blanqueo genera, obviamente, un destino de inversión hacia los inmuebles, muy deprimidos hoy todavía, con los precios muy bajos en relación al pasado, ¿no? A cinco años atrás. Entonces, esto va a generar más actividad sobre la industria inmobiliaria, más tracción al precio, más presión, y esto va a generar subida de precios. A pesar de, perdón, Gustavo, a pesar de la recesión en la que estamos, porque todo esto, ojalá salga bien, pero puede ser también un gran fracaso. Claro, esto es una ruta donde vos estás mirando el final de camino. Bueno, esto es un camino de un año, un año y medio. Yo estoy mirando con estas condiciones, si no es un gran fracaso, como decís vos, ¿hacia dónde podemos llegar? O sea, yo estoy viendo los condimentos del cóctel que nos podrían llevar a eso, también nos podrían llevar al fracaso, pero siempre miremos medio vaso lleno para... Totalmente. O sea, claramente, hoy la gente no califica para poder comprar, pero estoy contando a dónde va a llegar la ruta en un año, en un año y medio, por lo menos hacia dónde vamos. Cambio de aire, cambio de expectativa. Entonces, decía dos, el tema del blanqueo. Tres, otro condimento que marca el cambio de ciclo y la presión a la compra de inmuebles, que es el tema de los bonos. Los activos financieros argentinos han subido y siguen subiendo, el riesgo país se está bajando. Esto avizora la nueva perspectiva de Argentina como destino de inversión para los activos físicos, que tardan un poquito más siempre en subir, pero que después de los activos financieros viene esa tendencia. Entonces, Argentina vuelve al mundo, tenemos valores inmobiliarios de país en guerra, cuando en realidad no somos un país en guerra. Entonces, ¿va a volver la inversión extranjera? Yo creo que sí. ¿Cuándo? Bueno, en esta ruta que te estoy definiendo. Y bueno, me faltan los créditos, ¿no? Decía, los créditos serían otro condimento especial, lo dije al principio, para generar un cóctel de varios condimentos que anticipan una presión a la compra de inmuebles que va a generar suba de precios. Ese es el panorama hoy. Nuevo ciclo, ahora vamos a un ciclo de vendedores. Cuando aparece más demanda, el que maneja la situación es el vendedor. Por eso se llama ciclo de vendedores. En un ciclo de vendedores, los precios tienden a subir. Con todos estos condimentos, yo creo que la situación viene por ahí, arrancando de valores muy bajos. Hoy conseguís en Recoleta quizás un departamento al 30 o 40% de menor precio que lo que era en abril del 2018. Y en ese contexto aparecen los créditos. Gustavo, sí. Estamos hablando todavía de créditos uva. Esto quiere decir créditos atados a la inflación más una tasa. Que puede ser desde el 3,5 hasta el 8,5. Los créditos uva al principio parecían maravillosos y después para el que lo tomó fueron una verdadera tortura. Porque las cuotas, bueno, se desmadró la inflación y las cuotas se fueron a las nubes. Con esa experiencia, ¿vos crees que va a haber muchos interesados en esta circunstancia de incertidumbre que estamos atravesando de tomar ese mismo instrumento que dejó tantos heridos? A ver, vamos a hacer un repaso, vamos a hacer un poquito poca historia. Cuando aparecieron los créditos uva, la cuota claramente daba la mitad de un valor de alquiler, eran muy atractivos. Hoy, con la salida que han presentado los tres bancos, no estaríamos en esas condiciones y con el nivel de inflación actual. O sea, hoy la cuota estaría por arriba del alquiler. Todo esto depende de la inflación. Vos hablabas de tasas. Hay bancos que han salido con el 8,5. Hay bancos que han salido con el 5,5. Y en particular el Banco Ciudad, que salió con el 5,5, ofrece una línea al 3,5 si es en microcentros. Una zona que quedó muy deprimida después de la pandemia. Ahora, yo más allá, que si le preguntás a cualquier tenedor de crédito uva, te dice, ni loco, tomes un crédito. La paradoja que se da, yo te digo, tengo una red inmobiliaria, tengo casi 100 personas trabajando en mi red. No conozco, y te lo digo con todas las letras, propietario que quiera vender su propiedad con el crédito uva. O sea, hoy hay una expectativa de que esta situación mejore. La verdad, no hay. O sea, todos se quejan, están pagando cuotas. Lo que hicieron fueron extender los plazos para atenuar esas cuotas. Pero no hemos recibido, por lo menos en la historia, y ya te digo, tenemos mucha actividad, gente que haya vendido las propiedades. Las propiedades, encima, y las recomiendo a los tenedores de uva, que no vendan ahora, porque las propiedades se van a apreciar. Que hagan un esfuerzo un poquito más, y que si van a vender sus propiedades, esperen un poquito más. O sea, yo lo que digo es, es la única forma de poder aplicar un sistema de créditos, un esquema como el tema uva. Lo que pasa es que en el momento que se lanzaron los uvas, pensando que Argentina iba a seguir con inflación baja, Argentina se financiaba en ese momento, absolutamente distinto a nivel macroeconómico, ahora hablemos de la macro. Argentina se financiaba, el déficit que tenía el gobierno en el 2018, se financiaba con emisión monetaria, que se apalancaba con bonos que los bancos salían al mercado y se vendían las levacs, ¿te acordás? Todo ese tipo de instrumentos. En un momento el mercado dijo, no, no compro más estos bonos, y se desmadró todo, y voló la inflación. Hoy, como definición macro de quien gobierna el país, la política es déficit cero. Como nunca empezamos a escuchar la palabra deflación, esto es inflación negativa. O sea, hoy estamos en una macro distinta, obviamente con mucha inflación, pero en este contexto, generando superávit fiscal, nosotros deberíamos pensar que se van a acomodar los parámetros de la economía y que volvería a ser conveniente el sistema uva. Esta es una película que no sabemos el final, Laura, pero bueno, yo te estoy dando los condimentos, te estoy poniendo los títulos. A ver, si hoy, no sé qué edad tenés, pero si hoy tenés un hijo que se tiene que casar y tiene que tener su casa, vos le decís, sacate un crédito uva. Mirá, yo te voy a contar lo que pasa con mis hijos. Sí, lo más breve que puedas, porque ya tenemos que ir cerrando. No, tranquila. Mis hijos, lamentablemente mis hijos mayores, ese es un perfil, no piensan en la casa propia. Tienen la deformación que no teníamos nosotros. Entonces, yo a mis hijos le diría, obviamente mis hijos me dicen, papi, ayúdame con la casa, pero a mis hijos le diría, si hoy es el momento para sacar el uva con los precios de las propiedades deprimidas como están. Eso le diría. Bien, muchas gracias Gustavo Ortolá por tus conceptos, por ayudarnos a entender este panorama que la verdad es una asignatura pendiente para muchas familias argentinas poder acceder a la casa propia, poder mejorar la casa que ya tienen porque les queda chica o porque necesitan arreglarla después de todos estos años de misiadura y esto podría ser una alternativa. Y gracias por el consejo de que con estos precios sí vale la pena tomar el riesgo del uva. Hablamos con Gustavo Ortolá, que es desarrollador inmobiliario y titular de la red Like Propiedades. Muchas gracias Gustavo y hasta cualquier momento. Gracias Laura, nos vemos siempre. Gracias, adiós, buenas noches.